A su parecer el licenciado Santos Zelaya, candidato de Fuerza Solidaria por la Alcaldía Usulután Este, El Salvador 2024, las cosas están saliendo de la mejor manera y eso lo ha podido evidenciar a la hora de visitar las comunidades. Primero quisiera darle un agradecimiento a todo lo que es Usulután, con sus 10 distritos, el acompañamiento que me han dado durante todo este proceso que fui el último en inscribirme pero que el que más ha tenido la aceptación de la población y eso nos hace sentir motivados a nosotros en este sentido de que vemos que el proyecto no solamente nos gustó a nosotros sino que le ha gustado a la población, las propuestas que estamos haciendo son reales ante esta nueva modalidad que se está dando de los agrupamientos de los 10 distritos nosotros pues lógicamente estamos conociendo y sacando una propuesta real de los municipios que se van a adherir, hoy distritos, pero en conclusión muy satisfecho y muy agradecido con todos los líderes que me han estado acompañando de los diferentes distritos. En un primer momento era el ingeniero Yoalmo Márquez, alcalde del distrito de Ereguayquín el que estaba corriendo por esta candidatura, al final desistió y a última hora se incorporó el licenciado Santos Zelaya, quien asegura no escatimó esfuerzos en razón del sentir y pensar de muchos líderes comunitarios. Cuando usted llega a las comunidades, ¿cuál es la reacción de la gente? Bueno, primero que llegamos y lo primero que somos amigos, que somos conocidos que ya hemos conversado en más de una ocasión y eso es lo que nos hace que el proyecto crezca por aquí estamos hablando de que Santos Zelaya agarró este proyecto de un partido nuevo con la confianza de que tenemos muchos amigos que nos van a estar dando ese respaldo para hacer más grande el crecimiento de este partido nuevo y es por eso que cuando llegamos el recibimiento es muy bonito, nos hacen sentir motivados para seguir luchando por este proyecto. Hoy su proyecto político lo pone en las manos del soberano y espera obtener un resultado favorable en los comicios venideros. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Bargueta.